Saludos Beres de nuevo. Seguimos estando en este jueves día 16 de junio del año 2022 y un vídeo cortito, un vídeo muy cortito, muy directo y muy sencillo. Recordamos dónde pueden adquirir los libros de los Beres, los Payos y la Vivele y es escribiendo un correo electrónico a esta dirección miropi2206 arroba gmail.com. Repetimos, miropi2206 arroba gmail.com. ¿De acuerdo? Los Beres, los Payos y la Vivele. Y recuerden que los libros hay que tenerlos físicamente. La magia de leer la obra de la San de Leazar es leerla en los libros. Es tocarlo, es acariciarlo, es escuchar el sonido de las páginas, es mirar la página y volverla a mirar, buscarla, saber la numeración. Esta magia de los libros, de las manos, del tacto, del olor, no puede ser jamás sustituida ni suplantada por todas estas maquinitas que hoy día nos han llenado nuestro mundo. Jamás una máquina puede suplantar la esencia del corazón humano. ¿De acuerdo? Así que recuerden, muy necesario tener los libros para entrar definitivamente en la magia de Alexandre Leazar. Los Beres, los Payos y la Vivele, escribiendo a este correo electrónico, miropi2206 arroba gmail.com. Bueno, ánimo y adquirir todos los libros, porque tan solo los libros, el libro nos hará libres. ¿Se dan cuerda? En este caso, los libros nos harán libres, nos enseñarán el camino para ser libres, nos mostrarán la forma de ser libres. Una máquina jamás va a tener la posibilidad de mostrarnos el camino. Una máquina nos ofrece datos, datos neutros, datos vacíos, carente de alma. Pero un libro está ahí expresando el alma del escritor, en este caso de Alexandre Leazar. Ánimo, muchas gracias. Agur Sorionac.